Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos muy bien. Y si alguno se encuentra un poco triste, porque la verdad no existe, pues... Créetelo, la verdad no existe. Templo de Rackenwald. Continuamos nuestras aventuras en este templo. Vamos a ver qué nos depara este sitio tan maravilloso. Recordad que veníamos a buscar otra palabra de poder. Bueno, un Draugr, primero ya, de bienvenida. Tenemos aquí un veneno que ya vamos a ir aprovechando y ya le vamos a meter. Venenillos, venen... Este, de la regeneración mágica. Bueno, ¿dónde están mis compañeros? Ahí. Este sitio es bastante complicado. Vamos a darle al cafetito. Y a ver cómo se nos ponen las cositas por aquí. Ahí tenemos aversión a la magia, una gema insignificante. Y el Draugr no tiene nada. Por ahí no hay nada más. Perfecto. Vale, aquí tenemos un cofrecito. Martillo, orco, aguante, 20 moneditas, 20 moneditas, 20 monedas, 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 20 monedas. Perfecto. Aquí parece como una puerta esto, ¿no? De esas que se abren giratoriamente. Bueno, sigamos. Estos días no tengo muchas novedades porque estoy trabajando en una traducción, como ya sabéis, una traducción muy importante. Y me está robando muchísimo, muchísimo tiempo. La traducción es para mi amigo Dark Metal Gaming, que me lo pidió, pero es enorme. Y sinceramente me está quitando mucho tiempo. Pero bueno, poco a poco. Bueno, ahí hay cuchillas. Ahí hay cuchillas y aquí no se pueden apagar. Y por ahí hay zombies. Ya los escucho gemir por ahí a los payasos. Madre mía. Madre mía. Bien, aquí hay una trampa. Mierda. Ya me ha visto. Venga, por ellos A los zombis esto te hace una verdadera mierda, no hay algo en la madre que los pato, eso Deja de pegarle a mi Lidia Mira como recupera mi Lidia chaval, pues pasada Es impresionante, es impresionante Lo que recuperan Lidia a esos tíos Ahí, Burfi No voy a hacer nada Bombi terrorífico, impresionante, mi Lidia no le hago nada Vaca, mira la explosión allá, como arde todo chaval, cuidado No, maldita sea, ahora ya arde Lidia también Asca Tú, ya te había visto 900 Anzúa, septins, vino, ah bueno, sí He metido en las botellas de vino, he metido los corchos, creo que ya os lo había enseñado Los corchos en alta definición Puñetero zombi, puñetero señor de la muerte Bombi No podemos quedar así, si no Este sí, pero no la puedo cargar desde aquí Esto es peligroso hasta la muerte, el color 1400, ostras, ahora ya empieza a valer todo un montón de pasta. Vamos a investigar un poco por arriba todo. Sellada por el otro lado, perfecto, sal de medio, perro, criptas, no debería haber venido aquí. No me interesa esa parte ahora, lo siento por vosotros pero me voy a investigar esta zona primera. Si se quedan allí van a echar una semana para poder matarlos. Bueno, vamos a ver, vacía, vacía. Continuamos, aquí que tenemos, flecha. Bueno, vamos a ver, ya había un libro. Vale. Tú que tienes amiguito, amatista, martillo de ébano. Es que ves como todo empieza a costar ya. Me cago en tío, ahora vamos a hacer una cosa. Bueno, no he hecho lo que quería pero bueno, martillo de ébano, fuera. Pero ahora aquí, bueno, esto lo comemos y ahora, algo de huesos. Vamos a comer, tal hay algo de huesos para parar un tren por estas zonas. Lo sube la alquimia al comerlo. Bueno. Operaciones al final.. Eh.. Narrarles. Eh.. Empfizidum inicial. Armas. Idea Instant available. A este no le hago nada, macho, como esto, y si cambio a los pilotes de ébano, por ejemplo, menos, pero por lo menos, fuera, bueno, zombie, bueno, vamos, eso es buena idea, que nos los trajeron para afuera, por ahí ya fuimos, no, por aquí, hay otra puerta, está sellada por el otro lado, perfecto, vale, vamos a bajar aquí, la puerta ahí, gema de alma, acción, vale, vamos a bajar aquí, perfecto, dónde lo llena, mira, por eso, el anillo de plata, no me interesa, mierda, me coge, este vale 900, 700, 530, aquí quiero yo un anillo que me pagan 30, me coge, Coge los secretos de Ragnvald, dos corazones heroicos, dos llaves ocultas, un sacerdote caído que yace debajo, salve Sarek, salve Thorsten, alzaos en vuestras canciones, quien engaña a Otar, el rey loco, quien rescató a Ragnvald, para todos, Otar, el que fue nuestro jefe glorioso en la batalla, ecuánime en sus juicios, de esos días acabaron con dolor, voces oscuras susurraban en la mente de Otar y en su nobleza respondía a gritos, otrora bueno, ahora un sacerdote pusilánime, buenas gentes de Ragnvald, nórdicos buenos y sinceros, doblegados por su voluntad y nuestra ciudad volada viva, enviaza Sarek, enviaza Thorsten, espíritus resueltos con espadas que no flaquean, Otar fue doblegado pero no destruido, fue atado y contenido, dos héroes, dos llaves, dos corazones heroicos, dos llaves, ah, ya está, vale, es como un cantar, Otar el loco, el manto de Otar el loco, el manto de Otar el loco, vacío, vacío y ahí no podemos entrar, perfecto, entonces hay que ir por aquel sitio que no habíamos ido, ah, no, mira, este es calofríe, este sarcófago está cerrado a cal y cal, entonces necesaria los objetos para abrirlo, ah, vale, la calavera, son las dos calaveras de los dos, vale, pues a por ellas, a por ellas, chavalada, esto va a ser complicadete, bueno, espero que aquellos vinieran por ahí, criptas de racón, se me está acabando el copycat, ay, vamos a continuar despacito agachados, porque mira aquí cuanta sangre, ahí hay un capullo de esos, muerto, bueno, si salto aquí, ¿qué pasa?, que me mato, de que ir por aquí, que está para algo la escalera, me das tus flechas, gracias, el polvo de hueso, también, para ir cogiendo polvos de huesos, vacío, esto es herramientas del mal sanador, perrito bueno, col, aquí hay zanahorias, y aquí hay patatas, patácolas, oh, a este le meto como uno, un poco más merduendo, tanto da el rostro, no lo entiendo, un pirote de acero, ya me sobra para matarlo, ¡tasca!, uy, mira, qué suerte, acabo de, al morir, acciono las trampas, ¡grandioso!, me alegro con las trampas, chavales, cuidado con las trampas, que hay más trampas aquí que donde las fabrican, lobo verdadero, esta mình que un corazón con me enfrente gracias por Witom, Clecha y Polvito de Huesitos Uuuu, hay un cofre, vale, por ahí está la otra parte mira aquí este es un ataúd vacío, chaval. Guaca. Si tampoco habíais visto esas texturas para los ataúdes. Ataúdes blancos vacíos en los que dentro no está tu hijo. Retorcidos perros de Cristo se hacen de oro vendiendo niños. Maldita sea. Tremendo. Pues al fin y al cabo le voy a hacer más daño con los tirotes normales. Agachaos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No pasa nada. ¡Oh! Alguien viola. Aquí sí que necesitamos. Otro escapó. Da igual. Venga. Flechitas de evanito con bebécitos. Asqueroso zombi. Aguamiel. Setecientos. Bollito de canela. Cazúa. Septim dos. No sé por qué me pone Septim dos esta. Rostopa. Bueno, mientras esté nuestro amigo el Vigilante. Tres. Más. Tres. Más. Tres. 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 Quietos, un momento de pausa. Me cago en diez, que no quería coger... Es un modo, vamos a ver. Está esto fuera. No sé de qué mod puede ser. Esto fuera. Ahora continuemos para bingo. Pero vamos a hacer un save game. Uh, mira lo que hay allí. No sé de qué. 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 Bien, al matar el lich matamos todos. El problema son aquellos ahora. Nuestro par. Lidia, defiéndete. Un otero lich de mierda muere, capullo. ¿Dónde está vigilancia? Allá. Vale. Tengo un poco de sed. No pasa nada. Aguamiel. Pollo de canela. El pan ha empezado. Vale, tú. Guerros, trescientos. Seis pilotes. Me cago el diablo. Cuadritos. Aquí al otro. Tenemos destrucción mayor. respiración, caramelo, collar, esmeralda, amunate, celtic, venga, dinerito, oh, oh, abrimos el disparador, ay, cacola de lavacola, ahí está, disparador abierto y cofre abierto, botas de mierda, continuemos para bingo, vale, aquí vemos al otro, perfecto, vamos, ataúd, urna, vale, por aquí tenemos otra urna, vamos a ver qué hay por este lado, hombre, una calavera, una calavera, aquí ya tenemos una de las calaveritas, pero hay que andar con mucho ojito porque esto va a estar protegido a tope. al guardián ya me lo cargo desde aquí, fuera, aquel que arda ahí, asca, vamos para arriba, qué hay aquí, nada, el otro, tomá, fuera, a mamarla por ahí adelante, yes, eso está, urna, perfecto, a ver qué tienes tú, nada, huesos y virotes, nadita de la vaquita, flechas de cristal, alma, si ántimos, vale, por aquí no hay nada, y a ver por este lado, urna, vale, vacío, vale, eh, aquí tenemos una poción, y aquí tenemos, jueguecita, vale, vale, entonces, ahora, nos queda ir por aquí, vale, 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 perfecto, tenemos una de las calavericas, aquí no hay nada para salir de aquí, no pasa nada, aquí tenemos que poner las calaveras en el sarcófago, pero nosotros tenemos que ir por este lado de aquí, ah, no, pero es arriba, maldita sea, es por arriba, vamos, es por arriba, ostras, vamos, ah, vale, 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 píreme disculpas, vale, que nos ha de fastidiar, eh, Madre que te pan con queso La segunda no te escapas Zasca Zasca Y Zasca Fuera Toma fusión Bien Bueno chavales Vamos a dejar aquí este episodio Y nos vemos en el siguiente Que os parece Así que Hasta el próximo episodio Ser felices ¡Gracias!